Hoy vamos a aprender como crear un plugin o complemento y luego subirlo a la plataforma de miniware Para esto no se necesita ser un desarrollador de miniware Vamos a iniciar con el primer paso y es como crearlo Para esto vamos en la parte de los mapas, entramos a un mapa personalizado Yo como ejemplo voy a entrar a este mapa Bien ya estamos dentro y ahora vamos al logo de miniware que nos aparece en la parte de arriba Si no lo tienen vayan a los ajustes y lo activan También podemos hacer los plugins fuera del mapa, no hay ningún problema Pero para crear el conjunto si se necesita entrar Como estoy dando un ejemplo yo voy a crear cualquier cosa, bien, para este video Entonces vamos a crear una criatura, por aquí vamos a elegir una piel número 2 Aquí un ítem, vamos a agregar el que nosotros queramos, un ejemplo este Recetas podemos colocar este Luego bloques podemos colocar este Y pues por aquí otro No importa la cantidad Cuando ya terminemos nuestro plugin De crear todas las cosas, accesorios, plugins, bloques Ahora vamos a iniciar juego Bien ya tenemos los plugins activados dentro del mapa Ahora falta hacer el conjunto Para esto vamos al icon donde estábamos anteriormente Entramos a plugins Y aquí en seguida de la X aparece algo amarillo como una memoria Entramos ahí Aquí podemos elegir el plugin como nosotros queramos Ejemplo, yo quiero agregar la sangre Quiero elegir una criatura La puedo tocar Quiero un accesorio que ya está dentro del mapa Pues lo toco y listo Quiero una receta, también Quiero una fundición, también lo podemos hacer Pero como mira yo no active ningún plugin dentro de este mapa Solo active estos Bien cuando ya elijamos los plugins o complementos Que nosotros tenemos Ahora le vamos a confirmar para agregar Le damos sí Y listo Ahora falta el nombre, una descripción y también una foto La foto pues podemos colocar varias cosas al frente nosotros Del plugin y podemos tomar la foto Como esto va a ser un ejemplo No va a ser tan importante la foto El nombre es algo muy complicado Porque en ocasiones por colocar un nombre muy raro O una letra que no lo tenga Mini World No se va a subir el plugin Por esa razón hay que elegir muy bien el nombre Un ejemplo vamos a colocar prueba 2 La descripción puede ser importante Pero a la vez no Porque igualmente vamos a colocar otra En la parte de la tienda Ahora en la edición Pues dejamoslo así normal Y ahora le damos crear Iniciar juego Y listo amigos Ya creamos el conjunto de plugins A continuación les voy a enseñar Cómo subir el plugin a la plataforma Y luego venderlo Estamos en el mapa Y ya hicimos el conjunto que fue el plugin Ahora entramos otra vez al logo de Mini World O también lo podemos hacer desde afuera Entramos a centro de recursos Le damos en principal Luego paquete de plugins Y en principal encontramos el plugin que acabamos de hacer Le damos en gestión Tocamos el complemento Le damos tardar Le damos confirmar Y esperamos que se suba Cuando aparece en verde Cargado significa que ya se subió Ahora salimos del mapa Ahora tenemos que subirlo Entramos a recursos de la tienda Le damos el mío Aquí yo tengo un montón Y le damos en añadir artículo Elegimos paquete de plugins Que es la segunda opción Y vamos a buscar Prueba número 2 Le damos confirmar Y aquí podemos subir Nuestro complemento Para los jugadores que no son desarrolladores No podemos subirlo Con fríjoles o monedas Siempre será en gratis En cambio Los jugadores que son desarrolladores Tienen la ventaja de subirlo Con fríjoles Con monedas O gratis Como yo siempre subo todo Con fríjoles Entonces tocamos gratis Y colocamos mini fríjoles Al frente aparece Algo para escribir Que son los fríjoles Yo quiero que cueste 70 Y le damos listo Ahora ocupamos una etiqueta Para esto pues tocamos en el más Como el mío No tiene nada que ver con robots Pues no voy a colocar robots Voy a colocar artículos diversos Y luego pues Como esto tiene un animal Pues colocamos un animal Pero es un ejemplo Si mi plugin tiene un juguete Pues le colocamos un juguete Un robot O lo que queramos Como máximo son 3 Bien Ahora falta una cosa más Y que siempre es obligatorio Una descripción Podemos solucionar una explicación del plugin O podemos solucionar Que son los beneficios O algo parecido Un ejemplo será este Aunque le recomiendo Colocar algo Que llame la atención Y por último Tenemos pon A estantería Es para subirlo Le damos en sí Y esperamos un momento A que cargue Nuestro complemento En la tienda Como miramos El plugin ya está en revisión Ellos tienen que revisar El plugin Antes de poder subirlo A la tienda Esto puede tardar Entre un minuto A 12 horas Aproximadamente Si esto tarda Más de un día Dos días Significa Que usted Colocó mal El título Y por eso No se puede subir Por esta razón Es tan importante El título Si le colocas Algo muy raro No te van a dejar Subirlo O si no Sería un error Del título O algo así Parecido Porque en MiniWord Hay muchos errores De ortografía Si en ese tiempo No se sube El plugin Entonces tiene que Volver a crearlo Y cambiarle El nombre Bien amigos Hemos terminado Con este tutorial Yo sé que he dicho Mucho la palabra Plugins o complemento Pero es que me toca Decirlo cada rato Para que no se pierdan Además de eso Ya se subió Mi plugin De prueba Número 2 Y eso fue todo Por este video Suscríbete Y darle like Para que no se pierdan